Sobrevolar la contradicción. Daniel, no nos permitiste condenarte al olvido, así que con gusto te recordamos que te persigue la realidad y la justicia, no un helicóptero. Por Sofía Gil Sánchez. No lo mencionemos a él ni a sus aspiraciones apresuradas que buscan desviar la tensión y retrasar el temor de su futuro que nunca tuvo un buen comienzo. Hablemos de sus procesos, de sus investigaciones, de su corrupción. Demostrémosle que no nos engañará dos veces. Daniel, no hay una sola imputación en mi contra, no hay un solo proceso. Pocos minutos después de pronunciadas estas palabras, la Procuraduría General de la Nación emitió pliego de cargos al secretario privado de Quintero, Juan David Duque, y a la pagadora Gloria Patricia Gudelo. Los acusan de usar fondos públicos de manera indebida para gastos en restaurantes, compra de alimentos, y encontraron que, cuando Daniel salía de la ciudad, cobraba viáticos mientras gozaba de los beneficios de la caja menor. Debido a la gravedad de los hechos, la Procuraduría compulsó copias para que se investigara la secretaria privada María Camila Villamizar y, por supuesto, al que no tiene ningún proceso, Daniel Quintero Calle. El cambio en primera o en segunda no fue suficiente para desaparecer sus 19 procesos activos en la Procuraduría General de la Nación. Y, como lo informó el colombiano, al menos otros 14 subalternos del exalcalde enfrentan investigaciones disciplinarias o imputaciones formales por corrupción por parte de la Fiscalía General de la Nación. Daniel, estamos ante una degradación del discurso, una violencia del discurso. Ningún alcalde del país puede salir a perseguir la oposición. Un alcalde es al mismo tiempo un ejemplo, uno no puede salir a insultar la oposición. Paradójicamente, el autor de esta frase es el mismo que hace un año le dijo, o más bien le gritó, a un concejal que representaba a la oposición, pa' no pegarle hijo de puta. El Daniel que conocimos perseguía a los medios de comunicación que sacaban a la luz sus negocios turbios, no bajaba a sus críticos de, voceros del odio, enviaba a sus bodegas, o a sus múltiples familiares contratados, a atacar a sus contradictores. La lista de las contradicciones de los Quintero Osorio probablemente es tan larga como el número de procesos que niegan tener o la cantidad de ceros desaparecidos del presupuesto de Medellín. Pero hoy quiero cerrar con lo siguiente, uno no puede usar recursos públicos para hacer ruedas de prensa y atacar. Una frase sacada de una rueda de prensa con el propósito de atacar, la misma con sillas vacías de medios de comunicación alternativos que él conocía, aquellos que desaparecieron luego de recibir más de 760 millones de pesos en pauta institucional durante su administración. Daniel, no nos permitiste condenarte al olvido, así que con gusto te recordamos que te persigue la realidad y la justicia, no un helicóptero.